Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi última compra de cuponeo en varias semanas porque pues ya saben cómo se está poniendo la situación. Yo decidí ir a CVS porque tenía un extra box de 5 dólares que ya está, que vencía el día de hoy y aproveché para hacer algunas ofertas en CVS. Hice dos transacciones, una con solamente productos que iba a cuponear y luego la otra transacción para gastar los extra box que agarré en esta transacción para no quedarme con extra box en el dado caso que pues no pueda ni siquiera utilizarlas en línea. Así que buenísima oferta. Esta compra me salió luego de todo gratis y con una pequeñísima ganancia, pero aún así buenísimo. Así que se las quería compartir en el dado caso que ustedes tengan la oportunidad de ir a la tienda antes que pues cierren las cosas. Y pues les quería comentar que en mi tienda ellos estaban muy stock, tenían muchísimas cosas. Lo único que no tenían era papel higiénico, era lo único que no tenían. Tenían agua, no mucho, pero tenían agua, tenían papel toalla, tenían de todo, casi todo lo que, lo esencial, digamos, lo tenían. Tenían leche, tenían de todo excepto papel higiénico, lo cual yo no entiendo la obsesión con papel higiénico. Pero pues no sé si de repente sea la oferta de P&G o lo que sea, pero no importa. Vamos con las ofertas que yo hice. Comenzando con la oferta de Oral-B. Así que Oral-B toothbrush, o sea, los cepillos de dientes, el Cress Scope, la botella de 16 onzas, si no me equivoco. Y ciertas pastas de dientes de Cress están a precio de oferta 2.99. Y aparte, cuando compras 2, te regresan 3 dólares de Axiobux. El límite de esta oferta es 2 por tarjeta. Y hay un cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 que incluye el Oral-B toothbrush, el Cress Mouthwash y también este Cress toothpaste. Así que, como yo tengo muchísima pasta de dientes, lo que decidí hacer es comprar el Oral-B. Y en mi tienda no estaban TAG, pero lo único que yo hice fue utilizar la aplicación de CVS y verifiqué que estos estaban a 2.99. Así que estaban a 5.98 por los dos y luego utilicé ese cupón digital que se aplicó, bajando el total a 2.98, pero recibí los 3 dólares por comprar dos. Así que estas dos cepillos de dientes me salieron completamente gratis y con una ganancia de 2 centavos. Así que buenísimo ahí. Lo siguiente es Rimmel. Es una oferta no anunciada. Ahora, Rimmel está en oferta que cuando gastas 12 dólares te regresan 8 dólares a Shopbox, límite de uno por tarjeta. Lo que decidí agarrar fue uno de los Foundations que está a 5.79 en mi tienda y luego el Scandal Eye está a 6 dólares con 29 centavos. El total por los dos fue 12 dólares con 8 centavos. Yo utilicé un cupón de 2 dólares en la compra de uno específicamente para productos de la cara de Rimmel que está en Coupons.com. Y luego utilicé otro específicamente para el ojo, productos del ojo de 2 dólares en la compra de uno para el Scandal Eye. Luego de esos dos cupones y también tenía un cupón personalizado de 3 dólares en la compra de 12 cosméticos. Luego de eso mi total bajó a 5 dólares con 8 centavos, pero recibí los 8 dólares de Actra Box por gastar más de 12. Así que me salió gratis y una ganancia de 2 dólares con 92 centavos. Así que buenísimo ahí y esto califica para el Club de Belleza. La siguiente oferta que hice fue en Maybelline. Nuevamente están que cuando compras 2 te regresan 7 dólares a Actra Box, límite de uno por tarjeta. Decidí agarrar nuevamente los Eyeshadows que están a 4.19. Por los dos de ellos fue 8 dólares con 38 centavos. Yo tenía todavía un cupón que había impreso hace un par de semanas de 1 dólar en la compra de uno en Coupons.com. Ese cupón ya no está disponible, pero el cupón que yo tenía no expiraba hasta el 25, así que lo pude utilizar. Y aparte utilicé uno que llegó en los inserts de 1 dólar. Así que luego de esos dos cupones, mi total bajó a 6.38, pero recibí los 7 dólares por comprar dos. Así que los hizo gratis y una ganancia de 62 centavos. Así que me pareció una excelente oferta y aparte califica para el Club de Belleza. Y nuevamente estas compras que hice las traté de hacer que fueran gratis o con ganancias porque necesitaba más Actra Box para hacer otras compras de productos que necesitaba como agua y leche y esas cosas. Lo siguiente fue estos Safety Swabs. Yo tenía un cupón de 2 dólares en la compra de cualquier Baby Toiletry, o sea cualquier producto como de bebé. Yo decidí agarrar estos Cotton Swabs, mi niña, porque habían otros productos económicos como el Baby Oil, el Baby Powder y cosas así. Pero a mi niña le gusta hacer proyectos de arte con estos Safety Swabs. Así que estos están a compra uno y el segundo te sale al 50% de descuento. Así que uno fue 1.49 y el segundo fue 75 centavos. Por los dos fue 2 dólares con 24 centavos, pero utilicé el cupón de 2 dólares y eso bajó mi total a 24 centavos o 12 centavos cada uno que pues no está nada mal. Yo lo quería hacer en línea, pero pues ya saben que todo en línea está Art Stock. Lo siguiente fue estos Cleansing Wipes, Flushable Cleansing Wipes. Una cosa de notar, yo no les recomiendo, aun cuando dice Flushable, o sea que se puede poner en el inodoro y yo no les recomiendo hacerlo porque con el tiempo de todos modos tapa el inodoro. Pero bueno, aparte de eso, estos están a compra uno no gratis. En mi tienda están a 3.99, así que uno fue 3.99 y el segundo fue 2 dólares. Yo tenía un cupón, tenía dos cupones. Uno decía que era 3 dólares en la compra de cualquier producto del aseo personal de adultos y luego otro decía de cualquier producto del aseo personal o algo así. Así que los dos cupones aplicaron, así que uno se redujo a 2.98 y el otro redujo 3 dólares. O sea que me salió completamente gratis estos dos productos. Así que si tienen esos cupones, ahora les voy a enseñar el recibo para que vean qué es lo que dice. Pero yo verifiqué que estos dos productos calificaban para ese cupón personalizado. Así que pues gratis no está nada mal. Y aparte pues si ya no hay papel higiénico, este es algo que pueden agarrar. Pero nuevamente no les sugiero que lo pongan en el inodoro porque esto con el tiempo puede tapar el inodoro. Los siguientes son los Tiny Liners. Esto no está en precio de oferta, es precio regular. En mi tienda estaban CAC por 1.19, pero cuando revisé mi recibo era 1.29. Así que agarré tres de ellos, el total fue 3.87. Yo tenía un cupón de 3 dólares en la compra de tres pads, tampons o liners. Y aplicó bajando el total a 87 centavos o 29 centavos por cada uno. La verdad que yo quería, si hubiese sabido que era 1.29, la verdad que no lo hubiese agarrado porque estaba pensando que era 1.19. Pero igual nada mal y no está de más tener Penny Liners. Lo siguiente que agarré fue paparazzi, otra oferta no anunciada. Están, este, cuando compras dos te regresan 4 dólares de extra bucks. Ahora, en el pasado, los paparazzi en mi tienda han estado por 2 por 5 dólares o 2.99 cada uno. Pero cuando revisé mi recibo, los dos fueron 2.99. O sea que no, el precio de oferta de 2 por 5 no aplicó. La verdad que no vi el tag, no me di cuenta que si lo cambiaron o no. Pero en mi tienda ya no están a 2 por 5 dólares. La verdad que no sé si sea el color. Porque estos son colores que no había agarrado anteriormente, que no sepa. Así que no sé si fue el color o si ya ese precio oferta de 2 por 5 dólares ya no aplica. Pero a mí me costó 2.99 cada uno. Así que por los dos fue 5.98. Yo tenía un cupón de 1 dólar en la compra de 5 paparazzi que aplicó. Bajando mi total a 4.98. Pero por comprar 2 me regresaron 4 dólares haciendo los 98 centavos o 49 centavos cada uno. Esta es otra oferta que no hubiese hecho si hubiese visto que estaba 2.99. Porque la verdad que yo lo quería gratis, pero tuve que pagar 49 centavos. Pero nada mal porque pues agarré ganancia con estos productos. Pero de todos modos es para decirles que si en el dado caso ustedes quieren hacer esa oferta. Revisen que en su tienda pues estén al precio de 2 por 5. O pueden verificar que está a 2.99 cada uno. Y la última oferta que hice fue de estos caramelos o estos chocolatitos o dulcecitos como ustedes le quieran llamar. Están a 2 por 2 dólares con 22 centavos. Y cuando compras 2 te regresan 1 dólar de Action Bucks. Y el límite de esa oferta es 1 por tarjeta. Porque no utilicé ningún cupón ni nada. Así que eso bajó mi total. O sea, pagué los 2.22. Pero me regresaron 1 dólar. Haciendo mi total 1.22 por los 2. O 61 centavos cada uno. Que no me parece nada mal. Ya saben, estos tiempos de embarazo. La verdad que tener dulcecitos así no está nada mal. Así que esta fue mi compra. Y déjenme, les muestro el recibo. Y aquí pueden ver el recibo. Pueden ver todo lo que acabo de mencionar. Y ahí pueden ver que el paparazzi, como pueden ver, está a 2.99. Anteriormente estaba a 2 por 5 dólares. Y pueden ver el Maybelline. Ahora, mi cajita roja imprimió. Qué sorpresa. Imprimió el cupón de 3 dólares de Maybelline. Pero no sé si la cajera no lo escaneó o qué. Pero no está aquí. No se está reflejando aquí. Pero bueno. De igual manera, todo bien. Me pareció bien allí. Y pueden ver todo. A ver si se enfoca la cámara. A ver. Ahí está. Y pueden ver todos los cupones que yo mencioné. El cupón digital de Crest que aplicó. Y todos los cupones del fabricante ahí están. Y también los cupones personalizados que les había mencionado. Ahí pueden ver todos. Todos aplicaron sin ningún problema. Ahora, el 20% de Care Pass se redujo por los panty liners. Pero ya saben que el Care Pass o el 20% no aplica hasta que todos los extra bucks y los cupones hayan aplicado. Así que por eso que solamente redujo 3 centavos. Pero yo utilicé un total de 19 dólares en extra bucks. 15. Sí, 19 dólares en extra bucks. Y luego pagué 3.71 en mi bolsillo. Utilicé un gift card de Fetch. Pero recibí un total de 23 dólares de extra bucks. Así que esta fue una compra gratis y con una pequeña ganancia de 25 centavos. Y aparte solamente me faltaba 15 dólares para completar el club de belleza. Y pues en la totalidad de los productos que califican fue más de 15 dólares. Así que voy a recibir 3 dólares de extra bucks por el club de belleza. Así que esta compra me salió muy buena. Así que buenísimo ahí porque los extra bucks que agarré de esta compra la utilicé para hacer compras que de verdad necesitaba. Compré bastante cereal porque yo tengo un stockball de cereal. Pero por algún motivo ya saben los esposos y los hijos quieren los cereales que uno no compra. Así que tuve que comprar cereales que ellos querían más cereal. Y pues ahí está. Y pues eso es todo. Por eso yo les exhorto a que si todavía no tienen ningún toque de queda o algo así. Que aprovechen. Utilicen sus extra bucks en la tienda porque no se sabe hasta cuándo tendrán oportunidad de utilizarlos. Y ya sabemos que no se puede utilizar en línea por el momento. Hoy es martes y todavía no se puede utilizar los extra bucks en línea porque todo está out of stock. Así que yo les exhorto a que si tienen extra bucks aspirando que lo utilicen en la tienda. Aprovechen a hacer ofertas con ganancia. Y agarren esos extra bucks y traten de comprar cosas que necesiten. Solamente un consejo para ustedes. Y eso es todo. Espero que este video les haya ayudado. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye.